¿Qué es el Istmo de Tehuantepec? 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 En ese momento, la comunidad de Álvaro Obregón, en el municipio de Juchital, reaccionó y logró detener a varios policías. Y ante la amenaza de quemarlos vivos, los presos fueron regresados a sus casas, a su pueblo. Es decir, se ha dado una resistencia muy fuerte, no solamente en la comunidad Guave de San Dionisio del Mar, sino principalmente en la comunidad de Álvaro Obregón, donde el día 7 de noviembre logramos expulsar a la empresa Mareña Renovables. Sin embargo, la empresa ha tratado de regresar junto con la policía y el 2 de febrero de este año volvieron a ingresar con cientos de policías y una vez más la comunidad logró repeler esta agresión. A través de estas acciones de resistencia y de acciones legales, logramos expulsar por lo pronto o frenar esta primera etapa de este parque que sería el más grande de América Latina. Sin embargo, la amenaza persiste, ya que hace unos pocos días, a principios de este mes de mayo, la empresa anunció que se retiraba ya de la Barra de Santa Teresa. Eso es un triunfo indiscutiblemente. Sin embargo, quisiéramos señalar que la empresa está amenazando con ingresar a otro territorio en la misma zona. En los últimos días, la lucha más fuerte se ha dado en contra de otro parque. Este lo está tratando de construir la empresa Unión Fenosa Gas Natural con capital de una institución financiera catalana que se llama La Caixa. Detrás de Unión Fenosa y de La Caixa hay un proyecto depredador que significa despojo para las comunidades zapotecas que pretenden construir un parque eólico en un lugar llamado Playa San Vicente y para ello están utilizando, y es importante que se sepa, pistoleros sicarios que están hostigando, amedrentando y persiguiendo a los opositores. Hace unos cuantos días, el 19 de mayo, fue en un acto de hostigamiento, fue secuestrada Sara Bartolo, hija de uno de los dirigentes de la oposición, un dirigente zapoteco, y en este caso ya fue liberada, pero hay un clima constante de amenazas de muerte, de persecución, de agresión policíaca como la ocurrida el 26 de marzo, donde es importante señalar que nuestros pueblos ya perdieron el miedo, han enfrentado a la policía y el saldo de policías heridos, de algunos gravemente heridos, es mucho mayor al saldo de indígenas que han sido heridos. Es decir, hasta este momento, en una lucha de cuerpo, una lucha física, los pueblos han salido avante. Sin embargo, frente a esta resistencia, el peligro de una represión selectiva es muy grande y varios de nosotros hemos estado sufriendo amenazas de muerte y varios de los dirigentes han tenido que salir ya de la región. Entonces, es la situación que estamos enfrentando en el mismo de Tehuantepec con esta nueva invasión colonial dirigida por empresas españolas fundamentalmente, aunque también hay empresas francesas como Electricité du France, está también empresas japonesas como la Mitsubishi, está involucrado también una empresa italiana muy poderosa que se llama Enel, que es socia de alguna empresa española que se llama Prenial. Es decir, tenemos una confrontación muy fuerte con un conjunto de empresas transnacionales, de grandes corporaciones, que están produciendo energía supuestamente limpia y barata para las grandes transnacionales, están cobrando los bonos verdes, y lo único que le están dejando a nuestros pueblos es confrontaciones, pérdida de capacidad productiva, porque, por ejemplo, el Parque Eurus, que ya opera en el pueblo de La Venta, del municipio de Cuchitán, en 1.100 hectáreas, se estableció en una zona que era un campo de riego, con alto valor productivo y económico, donde se producían alrededor de 10.000 toneladas de alimentos al año. Ahora ya no se producen alimentos, se produce energía muy barata para una transnacional cementera. Y unas cuantas decenas de campesinos reciben una renta anual y la gran mayoría de los jóvenes ha tenido que emigrar. Es la tragedia que están generando las empresas españolas y también el capital catalán en nuestras tierras. Venimos a denunciar esta escalada de violencia y a llamar también la solidaridad de los pueblos de España, de los pueblos de Cataluña, para frenar ese despojo, frenar estos proyectos de muerte que, con el pretexto de la economía verde y de que salvemos al planeta, están destruyendo los últimos resquicios de economía campesina, de cultura indígena y de medios ambientes no alterados. De los impactos ambientales encontramos que hay una alta concentración ya de aerogeneradores en la zona. Estamos hablando de alrededor de unos 1.300 aerogeneradores que ya están establecidos en la zona. Una gran cantidad de ellos son de producción española, pero también hay de producción danesa, de la empresa Vestas. Esos aerogeneradores están establecidos en uno de los principales corredores de aves que viajan, migran de Norteamérica a Mesoamérica en época de invierno. De los pocos empleos que ha generado el funcionamiento de estos parques eólicos, una de las plazas destinadas a personal nativo es el de levantar aves, cadáveres de aves. Es decir, las empresas elaboraron estudios de impacto ambiental que no toman en cuenta que es una de las zonas de tránsito de aves migrantes más importante del mundo. Y la alta mortandad de aves es uno de los impactos que está teniendo este tipo de proyectos. Otro de los impactos es de que cada aerogenerador opera con alrededor de 300 a 400 litros de aceite y que tiene que ser renovado. Y se han encontrado en ríos y en las lagunas de la región cuerpos contaminados con aceite que es derramado por alguna de estas empresas. También la población de la venta está quejándose del ruido que generan estos aerogeneradores. Es decir, hay todo un conjunto de impactos donde se nos hace creer que esto, digo, aparte de que la producción para producir aerogeneradores se utiliza acero, se utilizan materiales que son extraídos de minas y que tienen ya de por sí un alto contenido contaminante. Pero detrás de esta idea de una industria que genera energía limpia se encuentra toda una serie de mitos que hemos estado denunciando. No se generan empleos realmente. La energía que se produce no está sirviendo para bajar los costos de los consumidores. Una de las luchas más importantes que tenemos en la región del Istmo de Tehuantepec es en contra precisamente de las altas tarifas eléctricas. Y como paradoja pudiéramos decir que a 120 metros de una escuela telesecundaria que se ubica en el pueblo de La Ventosa, se está establecido un parque eólico. Y esa escuela telesecundaria no tiene electricidad. Es decir, tenemos grandes paradojas. No solamente hay divisionismo, despojo de tierras, represión, desplazamiento de población y de productores, sino que también tenemos una gran carga de cinismo. El negocio verde es un negocio sucio. Ahora, es importante también señalar que hay otras luchas que tienen que ver con el tema energético, no solamente en la región del Istmo de Tehuantepec, sino en otras zonas de México. Por ejemplo, tenemos una lucha muy fuerte en contra del establecimiento de un gasoducto y de dos termoeléctricas en las faldas del volcán Popocatépetl. Es una verdadera locura establecer un gasoducto y termoeléctricas en esa zona, que es una zona sísmica con erupciones constantes. Y precisamente detrás de este proyecto se encuentra una empresa de capital vasco, que es Avengoa. Es decir, tenemos principalmente con los dos últimos gobiernos mexicanos, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, un acuerdo de la clase empresarial española con la clase política mexicana, donde en una especie de matrimonio se enlazan para promover una serie de empresas, no solamente en el área energética, sino también turística, hotelera y en el área de la infraestructura carretera. Es decir, están penetrando una gran cantidad de capital ibérico a nuestro país, pero también a toda la región latinoamericana, en una lógica de una nueva invasión colonial. Es decir, se vuelve a aquella historia de hace más de 500 años, donde hay desplazamientos, asesinatos, despojos de tierras, a cambio de unos espejitos. Es decir, estamos enfrentando una nueva invasión que se está expresando de muchas formas y en diferentes sectores. Gracias.